Odeca en el beat Y hasta un 30 a 40% de los que se suicidan Tienen la culpa de la sangre Hoy elevando el rango y lo han notado Me han mirado, tirado, pero me he levantado A pesar de las caídas no he conocido el fracaso No me canso, si me paso, todavía alcanzo Hoy elevando el rango y lo han notado Me han mirado, tirado, pero me he levantado A pesar de las caídas no he conocido el fracaso No me canso, si me paso, todavía alcanzo A pesar de las cosas que hablaron Muchos mi nombre de su boca no han sacado Siguen chingando con las cosas del pasado Andando en bola, los carroñeros andan cansando Pero a mi alcance ninguno le ha llegado El propio estilo el que sigue rifando Por mucho rato mi nombre será sonado Aquellos falsos, váyanle zumbando Nada me cuesta porque así es esto En la calle uno se gana el respeto Ando haciendo un cochinero, lo lamento Es mi culpa, haber tenido talento Mi estrés de zora viene desde nacimiento De pequeño soñaba en ser cantante No desespero, no es como ir al cante Bobo a bobo, anduve con mis ganas Hoy levanto el rango y lo han notado Me han mirado tirado pero me he levantado A pesar de las caídas no he conocido el fracaso No me canso, si me paso, todavía alcanzo Hoy levanto el rango y lo han notado Me han mirado tirado pero me he levantado A pesar de las caídas no he conocido el fracaso No me canso, si me paso, todavía alcanzo Mucho gusto como esta me presento Lamento el retardo estaba en un concierto Andaba quemando un gallo con el güero Ustedes tranqui, andaba con HP Records Muchos se acercan, reconozco intenciones Con el tiempo obtuve varias traiciones Por lo marihuana les hago varias canciones Con cariño siempre en cebola de oxigones Quieren venir a decirme como se hace Tomen acento en lo que inició la clase Con mis palabras les destruyo la base Siento cansado por hablar y saquese un pase Vengo muy recio, no pueden con el voltaje Ando sencillo, no uso corbata ni traje Prendiendo un prom, ya me fui en otro viaje Hay de rato, porque no se cuando baje Hoy levanto el rango y lo han notado Me han mirado tirado pero me he levantado A pesar de las caídas no he conocido el fracaso No me canso, si me paso, todavía alcanzo Hoy levanto el rango y lo han notado Me han mirado tirado pero me he levantado A pesar de las caídas no he conocido el fracaso No me canso, si me paso, todavía alcanzo Alcanzo con Pabladi 420 viejo El kiopter protestula en los controles